¡Suscríbete al canal! 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 Esta será para la primera persona que mande una receta que lleve aceite Borges al correo promoción arroba gym.com.mx Dicho regalo será entregado en nuestras instalaciones. Participe y gana con aceite Borges y cocinemos juntos. Y bueno, mi pescado está a punto de estar. Vamos a voltearlo. ¡Wow! Esto está quedando delicioso. Ahí voy a la cuatro. Ahí voy a la cuatro. Nada más estoy esperando que esté muy bien cocidito. Podemos ver cómo empieza a deshojarse de los lados y eso significa que mi pescado está cociéndose. Ahora, la otra cosa es que yo no quiero una suela de zapato en mi pescado. No lo quiero durísimo. Si usted puede ver todavía que se vea un poquito rosita, está perfecto. Porque cuando se sobrecoce, entonces parece que estamos comiendo la suela de un zapato. Entonces es muy importante. ¿Ok? Yo no voy a dejar que se cuesta tantito más, que se fría tantito más y vamos a estar listos con este delicioso pescadito. Y la verdad, cocinar con aceite de oliva, Borges, la verdad me encanta. Tiene diferentes presentaciones que podemos poner aquí. Tiene una gran variedad. Si la pueden tomar, miren nada más. Y parece que es una delicia. Son aceites aromáticos 100% naturales. Aquí tenemos con ajo frito, con albahaca fresca, con aceitunas negras, con soya y jengibre. Que ahorita estábamos viendo estos deliciosos espárragos que hicimos ahorita. Los podemos acompañar así. Nada más así ponerles ya cuando vamos a presentarlos estos deliciosos aceites naturales, deliciosos. Y bueno, pues vale la pena tenerlos en casa para cualquier emergencia. Una ensaladita, delicioso. Ahí está ya, listo. Y ahora sí, vamos a poner nuestra salsa deliciosa encima. Bien, nada más. Guau, me gusta la idea. Una nueva opción para esta Navidad. Yo voy a quitar esto de aquí, tantito para acá. Para acá. ¿Qué tal cocinar con aceite de oliva extra virgen, Borges? Nos vemos ahorita después de un corte comercial. Vienen, vamos a preparar unos deliciosos platillos. A nuestros amigos de Flavorstone con risotto delicioso a la parmesana. Y Adriana García ya está aquí con nosotros para prepararnos unos cupcakes tipo esfera. Ya se lo sabe, tenemos una súper, súper promoción al ratito con nuestros amigos que siguen al ratito. Ahora venimos, vamos a un corte. Presentó. Si trabajas por tu cuenta y deseas comprar tu propia casa, ahora es cuando.